Gracias al equipo y maquinaria que el gobernador Marcos Covarrubias entregó recientemente a la delegación del Vizcaíno en el municipio de Mulegé, las calles y los caminos vecinales están siendo rehabilitados, señaló el titular de la delegación, Rubén Hinojosa Cabrera. Hoy gracias a nuestro gobernador tenemos un mejor vía para transitar, aquí es Villa Alberto, le damos a todo el valle, al ejido Zapata, al Díaz Ordaz, al ejido Mújica, el ramal al ejido Guillermo Prieto y a los ranchos avecindados de los ganaderos, que antes jamás se había pasado un rastreo por tal camino. Hoy el valle de Vizcaíno está muy contento, gracias a nuestro gobernador hoy sí tenemos buenos caminos. Consiste en un camión canasta para dar servicio de alumbrado, una pipa para riego de calles, la máquina, una motoconformadora, y un camión recolector de basura nuevo y una patrulla nueva. Muy agradecido está Vizcaíno con nuestro gobernador. Hoy se ve más la atención hacia Vizcaíno, muy atendido Vizcaíno. Aún así, queremos decirle que también a partir de lunes vamos a emplear toda una semana en darle servicio a la Pacífico Norte, dado a que sus caminos están muy malos, vamos a emplear toda la semana que entra en llevar la máquina y darles un buen trabajo ahí. Desde la delegación del Vizcaíno al norte del estado, para el Instituto Estatal de Radio y Televisión informó Humberto Pérez Morato, Cámara Héctor Rodríguez León.